Sonido Escorpión, de Miguel Alberto Igla Gorre y Adrián Zavala El sabor sonidero Y para que todos se mueran del coraje Armando Morales Escucha Zimbia en América, Zimbia en Norteamérica Zimbia en Sudamérica, vamos a bailar Zimbia en América, Zimbia en Norteamérica Zimbia en Sudamérica, vamos a bailar Zimbia en América, goza bailador Baila a mi cumbia, ritmo de tambor Zimbia en Norteamérica, goza bailador Baila a mi cumbia, ritmo de tambor Cueros, 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 cueros Peludito Junior Úsalo Como tu papá Zimbia en Norteamérica, vamos a bailar Zimbia en Norteamérica, vamos a bailar Zimbia en Norteamérica, vamos a bailar Zimbia en Norteamérica, cumbia en Sudamérica, vamos a bailar Zimbia en América, cumbia en Norteamérica, cumbia en Sudamérica, vamos a bailar Zimbia en Norteamérica, cumbia, cumbia en Norteamérica, cumbia en Norteamérica, cumbia en Norteamérica, x brinda Cumbia en América, goza bailador, baila mi cumbia, ritmo de tambor. Cumbia en América, goza bailador, baila mi cumbia, ritmo de tambor. No, 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 no. Cumbia en América, goza. Gracias por ver el video.